Y le da la manera, suena de esta manera Se la cumpia para bailar, se la cumpia para gozar Y le da la manera, suena de esta manera Se la cumpia para bailar, se la cumpia para gozar Y le da la manera Y le da la manera Y le da la manera, suena de esta manera Y le da la manera Y le da la manera, suena de esta manera Y le da la manera Y le da la manera Y le da la manera, suena de esta manera Y le da la manera Y le da la manera